ahorita esta es la costa verde, esta es la más brava del callao pero hoy en día está ya en funcionamiento ya pronto lo verán pero como se merece el callao esto tiene que ser de primera entonces esta es la costa verde, esta es los barracones esta es la playa de la más brava y mira ya está ya ya está casi todo ahorita, ya está la punta, mira la punta al fondo ya se encuentran miraflores nosotros estamos en el centro del corazón del mundo ya está miraflores, al fondo está San Iscino está Chorrillo y aquí estamos en Asia hacia los barracones donde nacen todos los barracones hacia el callao va a ser así que ya pronto verán todo esto turístico para que la gente venga a disfrutar y desde ya pueden venir mira la loza que están haciendo al fondo mira las paredes blancas complejo deportivo, va a haber una vía va a haber una vía donde todos los jóvenes van a poder disfrutar el arte, dejar el provecho el pulvito, el fútbol pajarito, pero que linda playa se ve aquí en verdad si, la playa está limpia está mejorando está mejorando verdad bueno continuamos entonces con el recorrido ahora nos vamos a ver la para todos los seguidores de Nihuei Salsa canal Rai ya sabe así que a toda la gente suscríbanse suscríbanse síganle a la página porque aquí nosotros te mostramos los originales más nada vamos bueno seguimos entonces seguimos amigos aquí en Nihuei quien los saluda amigos de YouTube vean aquí estamos en Carrillo Albornoz ahí está el Carrillo Albornoz vamos a hacer un recorrido vamos a ir a los grafitis salseros de los barracones ok este es Carrillo y este de acá es Cocrane acá a la izquierda está la parada y a la derecha está San Judas enfoca ahí me denle un zoom ahí a San Judas San Judas está en ese barrio Jonathan Maicel los saludos para mi amigo Jonathan vaya seguimos entonces acá vamos a llegar a unos guariques también y a las pinturas de los salseros los grafitis de gran Héctor Laó que está en todos los barrios y en los corazones de toda la gente chalaca vean la gente acá como está sentadita tomando su solcito todo chéveronín este es Carrillo y la que viene es Villar este es Villar el cruce que atraviesa Carrillo aquí es Contramirante Villar aquí estamos con Pajarito en el taxi de la farándula Pajarito saludos ay 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 estamos acá con Nivey Salsa Raya Sá en YouTube la mejor productora que te muestra lo real en todo el callejón en Canal Rady suscríbanse suscríbanse en Canal Rady vamos caminando seguimos vamos de acá a hacer una toma los grafitis los ricos salseros Pajarito ya esto de acá es Arica Pajarito claro Arica con Carrillo verdad aquí estamos llegando chéveres vamos a llegar a la esquina de la salsa a la esquina de la salsa ahí está gran Héctor mira hasta que nos espera Héctor acá nos unimos todos los chalacos llegando mire este es mi compadre Frankie el que bailaste en inglés ay 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 vamos a ir ahí bajamos un rato buenas buenas es ya está es bueno